Este 5 de febrero se cumple en cuatro años de una tragedia, la tragedia de Iron Mountain, donde murieron diez servidores públicos, entre policías, bomberos y defensa civil. Nos acompaña Sandra Varícola, que es hermana de Pedro Varícola, uno de los trabajadores de defensa civil que falleció ese día. Gracias por acompañarnos, Sandra. No, gracias a ustedes por invitarme. Bien. Sandra, contanos un poco qué es lo que van a hacer el 5. El día lunes 5 se cumplen cuatro años de la muerte de estos diez servidores públicos, de mi hermano, uno de ellos. Vamos a hacer un acto en el lugar de la tragedia, en Quinquela Martín y Jovellanos, a las nueve de la mañana, como todos los cuatro de febrero, se les hará un acto recordatorio de lo que les pasó. Y, bueno, las familias van, van los medios, van la gente de defensa civil, bomberos y también gente de la policía. Bien. Y, bueno, invitamos a toda la sociedad que nos quiera acompañar, porque, bueno, esta es una causa que todavía está sin resolver y bastante parada. Los familiares todavía esperamos justicias y definiciones. Están todavía las indagatorias, terminaron el año pasado. Y este año todavía no hemos tenido, bueno, enero se nota que es un mes de feria, no hay movimiento. Pero esperamos ahora en febrero. Siempre cuando se está por hacer, por llegar el aniversario, sale alguna novedad. Aunque sea mínima, la estamos esperando. Bien. Sí, eso pasó, ¿no? En el segundo aniversario, si no me equivoco, salió el peritaje o el resultado del peritaje, ¿no? Exacto. El cual se confirmó que fue intencional en incendio. Así que la causa cambió a ser con estrago doloso y un incendio que fue intencional, por ende, es una causa penal la que estamos llevando a cabo. Bien. No estamos hablando de un incendio intencional cualquiera. Iron Mountain era una empresa que guardaba, copiaba material sensible en cuanto a otras empresas, muchas financieras, bancos. En ese aspecto es más complejo y es más difícil de conocer qué es lo que pudo haber pasado porque está claro que se prendió fuego buena parte de ese material, ¿no? Exacto. Pero la responsabilidad del gobierno de la ciudad sin duda es la que está en juego acá. Exacto. La responsabilidad es del gobierno de la ciudad, del señor Gómez Centurión, que en ese momento era el artífice, o sea, el intendente. El encargado de la administración de la gubernamental de capital. Sí, la agencia gubernamental. De la agencia gubernamental. Bueno, él fue la persona que tenía la facultad del poder de que eso o estuviese en funcionamiento, un galpón que no debía estar habilitado. El ingeniero Castro, el inspector Castro, fue otra de las personas que nunca lo llamaron tampoco a indagatorias a él para declarar a favor de la causa. Él había clausurado ese local, ese galpón, y sin embargo el galpón siguió trabajando y está abierto todavía y hoy siguen trabajando. Sí. Incluso el inspector Castro en alguna entrevista nos contó que sufrió amenazas, que sufrió prientes, y que incluso la propia fiscal de la causa, que mucho no estaría avanzando o es lo que se denuncia, le advirtió que no podía hacer afirmaciones sobre la causa y que no tenía nada que hablar sobre el tema, cuando él fue uno de los que fiscalizó. Exactamente. Se desapareció todo lo que él había presentado y tenía como prueba. Y bueno, ahora desde ese momento desapareció de todos lados, entonces igualmente no lo han llamado a declarar y ha tenido una participación importante en la causa. Bien. Las sospechas que se manejan es que el incendio intencional tuvo que ver con esconder material, como decíamos, sensible de algunas financieras y bancos, el HBC particularmente, hubo denuncias de Pepe Sbatella, que era el encargado de la Unidad de Investigaciones Financieras, de Gonella, en su momento también en la Fiscalía Antilavado. Bueno, eso no avanzó y digo, de alguna manera es difícil explicarlo. Sí, es clarecer mucho más de lo que sabemos, es como que quedó ahí, no hay otra información. Se dijo que tenía mucha información y mucha documentación de nuestro presidente Macri, de Cristina Kirchner. O sea, hay tanta gente guardaba cosas ahí y bueno, se dijo también que obviamente es un lavado de dinero, lo que también se corrió en ese momento la causa, lo que supimos. Una aclaración, Iron Mountain, una empresa que tuvo 10 incendios similares en todo el mundo, y 7, perdón, 3 o 4 al menos, con sospecha de que fueron intencionales, no digo, como para poner en contexto. Exactamente. Que habría sido una práctica regular. Lo que no tuvo fueron muertes en otros lugares y aquí sí, murieron 10 servidores públicos. Exactamente. Que quiero aclararlo siempre, ellos servían al prójimo. Ellos ganaban, mi hermano ganaba un sueldo de 6.700 pesos y por ese monto murió. ¿Y qué respuesta tuviste? Porque de alguna manera me imagino que el gobierno se debe haber acercado. Mi hermano era empleado del señor Macri en ese momento, el jefe de gobierno de la ciudad. Y bueno, la verdad que nada, Macri envió al velorio de mi hermano, al señor Montenegro, en representación de él. Muy humano Montenegro, sinceramente fue bastante ameno. Pero después a mi mamá nadie, nadie absolutamente le dio ni siquiera el pésame. Bien. O sea que no dieron ningún tipo de respuesta ni se ofrecieron ayuda. Para nada. Bien. ¿Y a otras víctimas? Porque ustedes de alguna manera mantuvieron en contacto con algunas familiares, ¿no? Sí, ellos con otras. Lo que pasa es que acá se dividen tres sectores muy distintos. La policía, los bomberos y defensa civil. Yo creo que policía y bomberos han tenido muchísimo más repercusión y quórum de parte de ellos de apoyo que ellos dos, que eran José Méndez y mi hermano Pedro Varícola, que eran de defensa civil. Bien. ¿Y de algún otro sector político también te dieron alguna mano? ¿Algún legislador? Sí, el legislador Fux fue la persona que más nos ayudó, nos acompañó a la legislatura. Yo tuve acceso, yo fui el día que Gómez Centurión se les pidió explicaciones sobre la causa, porque él estaba toda la legislatura también pidiendo explicaciones. No solo no dio explicaciones y evadió toda respuesta al señor Gómez Centurión, sino que dijo que él creía que en realidad la culpa era de los bomberos por haber estado en un lugar donde no correspondía. Bueno, esa era una de las cuestiones, ¿no? Terrible. Tu hermano, integrante de defensa civil, se los indicaba como que no tendría que haber estado en el lugar donde estaba, ¿no? Yo te cuento, hasta ese momento no había un protocolo, de defensa civil no tenían un protocolo para estos eventos, para nada. Mi hermano no tenía que estar ahí porque no era bombero, era rescatista, mi hermano estaba en otra línea. Pero bueno, defensa civil después de lamentablemente esta tragedia y que en defensa civil le hicieron un lugar, le hicieron como una mención con dos placas para José Méndez y mi hermano, recién ahí activaron un protocolo. Ellos no tenían protocolos, imaginate un lugar tan grande, ¿no? Me imagino. Y Sandra, bueno, ¿no? Digo, desde un punto de vista más personal quizá, contanos un poco quién era tu hermano, por qué trabajaba en defensa civil, qué... Mi hermano... De un lugar humano, ¿no? Sí, mi hermano Pedro era un ser especial, único. Era el menor de mi familia, tenía una hijita de cinco años. Mi hermano trabajó mucho en el gobierno de la ciudad, pero como administrativo, ¿qué pasó? Mi hermano quiso pasar al área de defensa civil y hacía dos años que estaba ejerciendo como defensa civil. Y mi hermano había tenido ya muchos problemas en varios accidentes, porque obviamente era un trabajo de riesgo, pero él quería seguir haciéndolo y tanto la mujer como mi mamá le pidió siempre que lo dejara al trabajo y él no, tenía una pasión por lo que hacía y nadie lo pudo doblegar, él siguió haciéndolo y bueno, llegó averiado, se le cayeron vigas en la cabeza, en un incendio, bueno, un trabajo de alto riesgo. Pero bueno, mi hermano era una persona muy de dar, muy para el otro, muy buena persona, muy servicial y creo que se sintió muy útil haciendo lo que hacía, porque él era así. Nadie iba a imaginar este final. A mi hermano hoy nadie me lo va a devolver, nadie va a devolver ni volver atrás lo que pasó, pero realmente nos duele más la desidia que hay sobre el caso y la inhumanidad de parte del gobierno que en ese momento era Macri. ¿Y de la fiscalía? La fiscalía fue cambiando, primero fue la fiscal Sánchez y ahora es otro fiscal, lo fueron removiendo. Sánchez hizo nada y el nuevo fiscal fue el que, por lo menos el año pasado, llevó indagatorias, entró al predio donde se incendiaron. Imagínate, después de reconstruirlo, no tenía ningún sentido ya visitarlo. Bueno, este lunes será el homenaje a las 9 de la mañana. Sí, los esperamos a todos los que nos puedan acompañar. El acto es en Quinquela, Martín y Jovellanos a las 9 de la mañana y ahí se los recordará como se merecen, porque les pusimos que son héroes. Esperemos que no pase otro aniversario, que no pase mucho tiempo sin que haya procesados, imputados y que la causa avance. Y que tengamos alguna novedad, que realmente las familias los estamos esperando. Muchas gracias, Sandra. Gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.